El retumbar de la máquina era un sonido ensordecedor, que asustaba a los curiosos que entre asombros y risas, veían como la locomotora se movía con lentitud, echando grandes cantidades de vapor. Con la llegada del ferrocarril a El Salvador en 1882, se transformó por completo la actividad económica y la vida social del país. Por más de 100 años, las líneas del tren se dispersaron por todo el territorio, como venas que le daban vida y desarrollo al país. La llegada del tren a El Salvador, uno de los sucesos más importantes en su historia. El Salvador